En nombre de todos los concurrentes y especialmente de los familiares queríamos expresar lo siguiente Hace 23 años comenzó una gran obra una obra que trasciende lo material que está lleno de amor y entrega que trata de convertir las palabras importantes pero usadas muchas veces como eslogan políticos en acciones concretas Durante los años de vida de mi hija he oído hablar de inclusión, de igualdad de derechos, de empatía de lograr que todos tengan acceso a una vida digna y un lugar dentro de la sociedad pero la realidad es muy distinta Muchas veces nos han dicho que las diferencias no existen que todos somos iguales pero en el fondo sabemos, porque lo vivimos y sufrimos que la verdad es otra que las cosas no cambian solo con pronunciar algunas palabras que estas son ciertas cuando se transforman en acciones reales y concretas para que dejen de ser una utopía y pasen a tomar forma y tener solidez Hace 23 años esa utopía comenzó a materializarse con mucho esfuerzo y sacrificio supongo también que con muchas inquietudes y dudas con los infaltables problemas burocráticos y trabas que aún hoy persisten y hacen muchas veces dificultosa la hermosa tarea de brindar amor porque de eso se trata de brindar amor a quienes más lo necesitan devolverles un poco de todo el amor que ellos nos regalan todos los días darles un espacio donde puedan expresarse compartir, sentir, experimentar, soñar Durante todo este lapso se han convertido en parte de nuestras vidas en la estrenación del hogar y en nuestro respaldo y apoyo sé que saben lo que nuestras familias y en especial nuestros hijos sienten por la institución y por sus profesionales pero es importante que lo expresemos con palabras porque siempre bueno es decir siempre bueno es decir gracias porque siempre es importante decir cuántos los aman porque es imprescindible que la sociedad sepa que lo que ustedes hacen día a día no es un simple trabajo es una demostración de entrega y amor es un regalo muy preciado y valioso estar para el otro para acompañar y comprender solo es el privilegio de unos pocos de los elegidos y esos son ustedes cuando todos se olvidan de lo importante siempre están instituciones y personas como ustedes que hacen que la vida resulte más fácil y llevadera que saben ver que la belleza está en el alma que las dificultades no son impedimentos que siempre hay grandeza en lo simple y sabiduría en todos los seres por eso hoy queremos expresarle nuestro agradecimiento porque son el oasis donde nuestros hijos disfrutan de bellos momentos donde se sienten felices y comprendidos donde todas esas palabras muchas veces dichas en vano se transforman en realidad gracias infinitas que la vida y las circunstancias le permitan seguir esta labor tan importante para todos y que Dios los llene de bendiciones en nombre de todos los familiares y concurrentes muy feliz aniversario y gracias mil gracias por tanto amor puesto en acción